No podemos no hablar también de un contexto, el contexto sociopolítico en el cual estamos viviendo. Y durante la noche de premiación de Los Arieles, muchos artistas mencionaron, cuestionaron la cultura en esta sociedad. Tú en primer lugar. Sí, me parece que parte de la responsabilidad de la academia es justamente esa representación que tenemos de la comunidad cinematográfica. ¿No? Hablamos de cine, pero hablamos de cultura también. Y era importante, bueno, pues simplemente manifestarlo, expresarlo. Me parece que una forma no de confrontación, sino de diálogo, de invitación a, como decíamos ayer, cerremos filas, ¿no? Hagámoslo todos juntos. Pero sí, trabajemos y revisemos qué es lo que está pasando. Hubo discursos, me parece, poderosísimos, como el de Arturo Ripstein, por ejemplo. Por ejemplo, magnífico. Felicidades de haberlo convencido de venir. Entregar los premios, además, de Mejor Director y Mejor Película. ¿Quién mejor que él para hacerlo? Sí, usé, usé que, bueno, pues nos conocemos hace muchos años. Yo le asistí, fue su asistente personal en el 97, más o menos, en el Evangelio de las Maravillas. Y entonces era como, pues nada, especial como decir, bueno, maestro, por favor, acompáñanos, ¿no? Oh, qué chamaco. Exacto. Casi, casi. Pero estaba muy contento y lo hizo de forma muy generosa. Qué bien. No, sí, y brillante. Pero regresamos al tema. Ah, sí. Si quieres, no sé. Claro, claro. Porque es que, sí, su carta a la reflexión, a la necesidad de la cultura en una sociedad que está creciendo, es también lo que tú decías en tu intervención. Sí, me parece que, bueno, hemos vivido meses de cambios, reajustes y demás, en el que, bueno, como academia y como comunidad estamos muy atentos a lo que está pasando, preocupados también, por supuesto, y con el ánimo de sumar esfuerzos para ver qué es lo que se puede mejorar y de qué manera. Hay que decir también que ha habido como una apertura por parte de las autoridades, ha habido la posibilidad de diálogo con diputados, por ejemplo, que antes hubiera sido difícil, con la Secretaría de Cultura, con el Insigne. Entonces, bueno, entendemos que no es, yo me atrevo a decir, no es una cerrazón, sino simplemente encontrar la forma de hacer que funcione, ¿no? Hacer que funcione con todos estos cambios y que han afectado mucho a la academia. No tanto por recortes, porque a veces se mencionan como, bueno, es que les quitaron el presupuesto. No, todo cambió, el mecanismo cambió, desaparecieron los etiquetados, que era la forma como obtenemos recursos años anteriores. Este recurso, esta asignación que se hacía a través de la Cámara de Diputados, eso dejó de existir. Después hubo toda la restricción con las ACES, ¿no? Las Aces civiles. Entonces, nosotros somos una. Entonces, claro, pues fue como, ok, veamos de qué forma reacomodar esto y cómo encontrar la fórmula para seguir operando y para, no nada más los arieles, por supuesto, sino todo lo que la academia hace. Sí, 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 sí. Y ustedes como academia sienten que vivimos un momento crítico, complicado, o al revés, es como una reconstrucción total y hay que ir adelante construyendo. Yo diría que es una situación delicada. Me parece que, por un lado, hay que cuidar mucho los logros de años de trabajo, no solamente la academia, sino diferentes gremios, sectores y demás. Sí, los festivales, etcétera. Exactamente, que ha sido trabajo de años y años con espacios conquistados. Eso, bueno, pues hay que cuidarlo, ¿no? Me parece que es algo muy valioso. Por otro lado, sí, es, en el caso de la academia, puedo decir, estamos conscientes de que, por un lado, hay que ser congruentes con lo que está pasando en el país, definitivamente. Por otro lado, bueno, nosotros mismos tenemos la responsabilidad de encontrar mecanismos para seguir existiendo, ¿no? Independientemente de la ayuda del Estado que podamos recibir, como ha sido históricamente, estamos abiertos, por supuesto, y trabajando mucho en lograr idealmente una independencia. Bueno, una frase que fue retomada varias veces por varias personas es, la cultura no es lujo. Así es. Seguramente hay mucha gente que pensamos que la cultura y el arte es la salvación de este país, ¿no? Finalmente es una forma así de pacificación, como se ha dicho, pero también es lo que somos, ¿no? Es nuestro retrato y en el caso del cine, bueno, pues es el espejo de nosotros, bueno, como mexicanos, como humanos. Entonces, de ahí su valor y por eso es algo que no solamente nos preocupa, sino que nos ocupa muchísimo, por supuesto.